Bien, pude comprar el Game Pass a $2,000 pesos, vamos a probar este juego, dicen que está muy bueno. Oh, oh vaya, oh, oh, qué buen juego, habrán fanarts de estas, oh, oh sí, las gemelas. Perdón, pero creo que esta es la única forma de iniciar este video. A lo mejor no comprendes el por qué, Chotas menciona a las gemelas robot en el inicio del video de la Atomic Heart, pero es que no sabes la controversia y qué polémica trajo la aparición de estas gemelas. Te lo juro, los artistas no save for work se dieron gusto con estas artes. Y no negaremos que son el modelo y mujer atrayente para el público general, pero bueno, muy aparte del tema de gemelas, quiero comentarte qué pasa con el Atomic Heart. Este juego se puede decir que es un todo que no llega a nada constantemente, pero déjame explicar desde el inicio. Comenzamos el juego al estilo clásico de Bioshock, un paseo tranquilo por la ciudad mostrándonos la vida si la Unión Soviética hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Comenzando con el prota que es un agente especial, llamado P3, el cual recibe un implante polimérico experimental, donde la trama nos coloca en un mundo que se va al carajo, porque los robots se vuelven locos y están matando a la gente. Aquí conocemos a una típica abuela rusa, o bueno, en este caso la abuela Yayasina, que literal es el mejor personaje del juego. Esta desgracidad está rotísima y aunque al inicio parezca que muere, más adelante nos demuestra lo pelo en concha que es, pero por ahora volvamos con el prota. P3 explora unas instalaciones luchando a morir para salir, literalmente. Y a ver, no te negaré que esta parte es muy larga, al menos son mínimo 3 horas de juego, dentro de una estructura subterránea matando robots, resolviendo puzzles. También agreguemosle el looteo masivo que hay, sinceramente sentí que era un inicio muy pesado, el cual a mí no me termina de convencer. Seguido a esto, logramos salir de las instalaciones, donde caminando un poco más adelante vuelve a aparecer Yayasina, llegando obviamente de la forma más épica posible, dándole mejoras al prota y materiales. En serio, esta doña es God. Aquí hay una escena de las gemelas echándose un cumbión y se nos coloca la misión de localizar al que hizo que las máquinas se volvieran locas. Lo encontramos y se escapa. Lo volvemos a encontrar y se escapa. Al final, viendo que no tenía escapatoria, se automoriciona con uno de sus robots, y el jefazo le pide que le lleve la cabeza del difunto, donde al agarrar la cabeza hay una boss fight no muy larga, y nos toca llevar la cabeza al jefe. Aquí nos contacta la novia del man que se automoricionó, y nos dice que el limbo, o sea, el sitio, al que entra el prota en ciertas partes del juego, que es como un mundo muy fumado. Son métodos de control mental, que hacen que el cuerpo quede bajo control absoluto del que lo controla, y que el plan del enemigo, o sea, el jefe, es controlar a todo el mundo para así dominarlo. Algo típico, a decir verdad. Llegamos otra vez donde la Yayasina, la cual no ha muerto porque, bueno, la aculia anciana es inmortal. Y aquí el juego se parte en dos decisiones, las cuales decidirán el final del juego. Una de ellas es dejar al jefe hacer lo que quiera, lo cual hará que el prota se dé cuenta que en realidad el malo siempre fue el guante que él tiene, el cual era el que lo metía en el limbo y lo estaba controlando para sus planes. Termina deshaciéndose de él y largándose a otro lado, así finalizando el juego. El otro final es enfrentarse al jefe, el final jugable, ya que literalmente hay que buscar al jefe donde la voz al final son las gemegot en dos fases. Primero se pelea contra una y después ya va la pelea contra las dos. Y bueno, no lo dije antes, pero se nos revela que las gemelas en realidad son dos hemisferios del cerebro de la esposa difunta del prota. Sí, medio turbio el asunto, pero pues bueno, tan buenas. Ya después de darle comer balazos a sus potos, enfrentamos al jefe y se nos revela que el guante siempre fue el malo, bla bla bla, hacia sus planes malignos, muajajaja. Y deja un final abierto, dándonos a entender que quedó libre el mal el cual destruirá el mundo. Y fin. A ver, es un buen juego. Al menos, a mi parecer, me pareció lo suficientemente entretenido como para querer seguir jugándolo, pero tengo varias quejas de este juego, por el mismo hecho de que el juego quiera apuntar a todo, y al mismo tiempo no destacaré nada. Como por ejemplo, el mundo abierto es un relativo mundo abierto, a ver si puedes ir a buscar las mejoras repartidas por el mapa. Sin embargo, al menos en lo que fue mi run, solo seguí la historia sin ir a las opcionales y combatí a los bosses sin problema alguno. Sí, es un mundo amplio, pero se libera después de una gran cantidad de horas de juego. Aparte, otro de mis problemas es el luteo. Hay demasiado luteo regado por el mapa, y a ver, no tiene nada de malo, pero si eres igual de compulsivo que yo, vas a querer evitar ver colores azures cuando uses la detección, es demasiado luteo. Al menos, a mi me agobió. Otro tema que me medio saco de onda, era que la historia constantemente quería ser profunda y confusa. Algo que no está mal, sin embargo, a veces la trama se enreda por sí sola, buscando hacer que hagas cosas pendejas nomás porque sí. Como por ejemplo, que para avanzar tengas que hacer un árbol que tenga vida, o armar completamente un robot de asistente para que active un código de anulación. Son cosas que a las primeras también, pero no veo a alguien queriendo rejugar esto una o dos veces más. Ahora, el tema habilidades no es muy buena si te soy sincero, la única habilidad que usé en el juego era la telequinesis, que a mi parecer es la habilidad más rota ya que en cierto nivel, la telequinesis hace daño de caída, insta matando a los robots blancos y dejando muy lastimados a los robots negros. Y las armas contaban con una gran variedad, aunque en mi gameplay no crafté prácticamente nada, solo mejoraba el arma de energía, estaba rotísima. Cuando se le colocaba la mejora de PEM junto a la mejora de que el hacha al hacer un golpe cargaba mucha más electricidad, esa madre prácticamente mataba a cualquier enemigo, sin importar si era orgánico o robot, era el arma más útil y la que yo más usé, ni la escopeta la usé tanto. Mira, no te diré que es el mejor juego, no te diré que innovó y representó un cambio en la industria, no te diré que este juego es una obra maestra como lo fue Bioshock en su día, tampoco te diré que es el mejor árbol de habilidades en un juego, no te diré que cuenta con las mejores armas y mejoras, pero lo que sí te puedo decir, y lo que sí te puedo asegurar, es que debes de jugar este juego, porque si no, te estás perdiendo de algo muy bueno, LAS GEME- ¡Gracias!